Salió de rosa en todos lados, ey, ey Estaba perdida y ahora anda en todos lados, ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao, ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Eh, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, eh, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, 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 no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, 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 eh Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo Eh, 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 eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el Poblao Eh, eh, todo perdido y ahora anda entolao Eh, eh, uno prendido y el otro tan rolao Eh, eh, hoy es el día por si no me ha probao Eh, 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 whoa Joseph DJ, el dueño del sistema